Quienes hayáis visto el vídeo de la reseña de Pero no pasa nada de Amaya que subí hace unos cuantos días ya sabréis que mi canción favorita del disco es Cuando estés triste y es por ese motivo por lo que he decidido dedicarle un vídeo a la canción comentando su letra que no es que esconda mucho, pero me apetecía comentarla, me apetecía interpretarla a mi manera y eso también a modo de celebración de la enorme cantidad de comentarios que me habéis dejado en ese vídeo que a mí las visitas no me importan, realmente lo que me importa es que la gente escriba me hace mucha ilusión cuando miro que hay comentarios nuevos y tal y de verdad me hace mucha ilusión leerlos y contestarlos cuando puedo así que a modo de celebración entre comillas digamos por eso y también porque me apetecía porque me parece una canción magnífica, una de las mejores del año, como ya dije en el vídeo pues por ese motivo le quiero dedicar este vídeo una canción esta que destila una atmósfera como melancólica y dolida pero bella al mismo tiempo y que tiene unas cadencias ahí como muy tristonas y otoñales que me gustan mucho y bueno, antes de empezar a leerla, quiero aclarar que en un comentario del vídeo de Pero no pasa nada alguien me dijo que la canción estaba dedicada a la madre y bueno, luego también en el propio vídeo de YouTube de la canción de Cuando estés triste lo voy a leer, esto aparecerá ahora aquí en la pantalla alguien dijo, bueno Carolina dijo, la mejor del disco y encima dicen que dedicada a su madre a lo que le responden, hoy mismo me ha confirmado tanto la madre de Maya como la misma Maya que la canción es para su madre y otra persona le pregunta, ¿dónde lo ha dicho? y le responde, me lo dijo ayer en la firma de Barcelona tanto ella como su madre o sea, evidentemente estas personas no tienen por qué mentir, no tendría ningún sentido que estuviesen mintiendo así que vamos a dar por hecho que es así, que es una canción que está dedicada a su madre esto en parte me gusta porque estas cositas de conocer los entresijos de las canciones las curiosidades me parece algo pues curioso de saber, ¿no? pero por otra parte también, joder, como que me gusta no saberlo para poder hacer mía la canción, ¿no? que cada persona le dé su interpretación a fin de cuentas los artistas hacen canciones evidentemente influenciados en algo dedicados a alguien pero luego cada persona la escucha y la hace suya que eso es lo que me parece bonito, ¿no? pero bueno, eso, que me enrollo mucho voy a interpretar la letra de una manera neutra intentando dejar a un lado el estar condicionado por el hecho de ya saber que va dedicado a su madre y tal así que voy a centrarme en la letra en sí y en lo que me transmitió desde el primer momento en que la escuché no haces más que llorar esto no funciona evidentemente nos encontramos ante un planteamiento inicial bastante claro dos personas y la relación entre ellas sea de la índole que sea pareja, amistad o familiar no funciona hay conflicto y como siempre ocurre en estos casos una de las dos partes es la que lo pasa peor por favor, la que más lo sufre no sé si funcionará por favor, que haya paz entre nosotras ella intenta conciliar intenta establecer un diálogo y solucionar las cosas pero siempre desde la inseguridad de ahí ese no sé si funcionará y envuelta en todo momento por un gran sentimiento de culpabilidad como sacará a relucir a continuación no haces más que decir esto no funciona por favor, anímate y perdóname siento que es por mi culpa ella señala que la actitud de la otra persona no es la más adecuada y es que el hecho de estar constantemente señalando un problema señalando algo negativo de por sí no sirve de nada para solucionarlo hay que hacer, hay que hacer algo más pero no lo dice en plan reproche sino en plan lamento como algo que realmente le duele por dentro en cierto modo estaría cayendo en el mismo error que señala pero no es así porque a continuación tiene un arranque, un impulso, una iniciativa y le propone lo siguiente ven, vamos a ir a ver el mar por fin ven, coge tu bolso y vámonos de aquí le propone ir a ver el mar ese ir a ver el mar es como símbolo de algo que en algún momento de su vida se prometieron como esas promesas que haces con alguien de una manera muy fuerte muy intensa de una manera muy decidida a cumplirla pero que va pasando el tiempo y sea por el motivo que sea pues no se realiza pues aquí ella da el paso y le propone ir por fin a hacer algo que prometieron como símbolo de saneamiento como símbolo de reconciliación mojate los pies en la orilla mira el castillo ahora es todo nuestro qué belleza como canta esta parte me encanta algo tan sencillo como mojarse los pies en la arena simboliza el cumplimiento de esa promesa la satisfacción del deseo cumplido mira el castillo ahora es todo nuestro tratándose del universo sencillo y humilde de Amaya yo me imagino un castillo de arena algo que puedes construir junto a alguien y cuyo valor real es el hecho de afianzar lazos con esa persona con la que has levantado esa pequeña fortaleza a continuación repite varias estrofas con un pequeñito cambio no haces más que llorar esto no funciona por favor anímate y perdóname siento que es por mi culpa ven vamos a ir a ver el mar por fin ven coge tu bolso y vámonos de aquí mojate los pies en la orilla mira el castillo ahora es todo nuestro para culminar en y vámonos a dar una vuelta está atardeciendo todavía hay tiempo me gusta mucho esa imagen de que este momento de la canción se desarrolle al atardecer que es un momento muy evocador del día cuando todo está bañado en ese naranja tan precioso y que tan bien le sienta a esta canción vámonos a dar una vuelta una propuesta muy sencilla para terminar el día y que encaja a la perfección en esa atmósfera ligera y de relativizar las cosas que tiene este disco es como pero no pasa nada vamos a dar una vuelta y ya está como que con ese final se le quita peso realmente a ese conflicto en torno al cual gira la canción un conflicto que al fin y al cabo no es para tanto y que se acaba solucionando y eso es algo que me gusta mucho de esta canción el hecho de que aunque parezca que es la más triste del disco la que parezca que es la más la más oscura con ese piano esas melodías como como a ratos tenebrosas luego al menos a mí me da la sensación de que todo termina de una manera positiva termina más o menos medio solucionándose y te deja como con buen sabor de boca ya digo es un contraste curioso porque en cuanto a forma la canción parece la más triste del disco de hecho lo es probablemente en cuanto a la forma de la canción pero luego un contenido como que te deja ahí ese rayito de esperanza al final es como luminoso la sensación final que me deja es como de luz de hecho el momento más triste del disco que se me venga a la cabeza ahora mismo sería la parte de todos estos años de cuando canta lo de promesas que ya se rompieron el recuerdo de un plan que nunca viviremos esa parte es bien dolida bien hiriente y además lo repite dos veces como para volver a meter el dedo ahí en la llaga yo diría que ese momento me parece muy tristón a pesar de de que la canción es como más como más animada en definitiva una gran canción y que se mereció un vídeo sin lugar a duda y que con esa letra aparentemente sencilla como todas las canciones del disco realmente pues esconden sus cositas y eso me gusta mucho y me parece algo un poco injusto el hecho de que se le haya criticado he leído algunas críticas y tal de que dicen que son canciones como muy sencilla la letra que parecen compuestas por una niña de 5 años es una manera de componer ¿qué te crees? que una persona que compone esto si se pone no puede hacer letras así como súper rebuscada con estructuras muy raras con rimas es cuestión de ponerse pero si a ti lo que te sale en un momento es hacer esto lo que realmente tiene mérito es que tú hagas lo que te dé la gana que si tú te quieres proponer hacer un soneto y clavarlo y si lo haces bien eso es lo que cuenta que a ti te apetezca hacerlo y si te pide el cuerpo hacer canciones más sencillas puedes hacer canciones más sencillas depende del momento de tu vida hay que intentar comprender algunas cosas ¿no? evidentemente yo respeto a quien no le guste esta música por supuesto que lo respeto pero lo que no entiendo es por qué esa gente no respeta que haya personas a las que sí nos gustan pero bueno pero bueno no quiero entrar en temas conflictivos y de malo rollo este vídeo era para hablar de cuando estés triste de una canción magnífica que bien merecía la pena un vídeo y eso es lo que he hecho comentar la canción un poco por encima leer su letra interpretarla a mi manera y espero que os haya gustado el vídeo y que quien quiera que me deje en los comentarios qué le parece la canción qué le ha parecido mi vídeo qué otras canciones en un futuro te gustaría ver comentadas ¿no? ya más adelante y nada eso que muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!